Otro verano Hay que volver a empezar, estudiar, trabajar, qué vamos a hacer Mas no se debe olvidar que también el infierno se puede querer Otro verano que ya se fue, otro verano que terminó Y nos dejó un dulce sabor, besos, canciones y amor Hay que volver a empezar, estudiar, trabajar, qué vamos a hacer Mas no se debe olvidar que también el infierno se puede querer Otro verano que ya se fue, otro verano que terminó Y nos dejó un dulce sabor, besos, canciones y amor El verano se fue El verano se fue El verano se fue El verano se fue ¡Gracias!